Manteniendo todas las normas que tenemos que establecer para cuidarnos de lo que estamos viviendo en la provincia, en el país y en el mundo, hemos venido a esta entrega de viviendas, unas viviendas realmente muy bien terminadas, muy bien hechas. Hemos compartido la emoción de la gente, de los vecinos, que es acceder a la casa propia, que decía que es un derecho humano fundamental de cualquier persona y todo lo que eso significa, no alquilar más, no vivir en casa de parientes, las mejoras que se hacen en la casa quedan para la familia, para la descendencia, así que estamos muy contentos de estar hoy aquí en San Carlos. Estas viviendas se hacen con el esfuerzo de la gente, que en la medida que se vayan pagando las viviendas, esto nos permite seguir haciendo otras viviendas. Estas viviendas nadie las regala, es producto del esfuerzo de la gente y nosotros queremos seguir haciendo muchas más viviendas en la provincia de Mendoza, más allá de la situación que estamos viviendo.